Es el mundo del jaripeo y es jaripeo de las estrellas. Hay eventos que uno no se puede perder. Algunos por los toros, la calidad de los toros, y otros por la calidad de los jinetes. Aquí se han conjuntado tanto toros como grandes jinetes en las fiestas de San José de Porto, Guanajuato. Cheque usted el cartel que tienen preparado. Son dos días de fiesta extraordinario. El 10 y el 11 de febrero. Sí, ya el próximo fin de semana. Tres grandes jinetes están confirmados. Y bueno, aquí le doy toda la información, todo el cartel para que usted se prepare. Martín Carrillo, que estuvimos con él en días pasados, hizo la confirmación para estar en San José de Porto, Guanajuato. El sábado 10 de febrero está Martín Carrillo con los Reyes de Jalisco. Va a montar en reto con el plebeyo de Rancho Los Tornados. En la animación, los dos días, está nuestro amigo Trini Nava, que le mandamos un gran saludo. Allá lo estaremos, obviamente, entrevistando y saludando personalmente. Están los Reyes de Jalisco, buenos jinetes. Están los toros de Rancho Los Tornados. Y está también desde Texas, Martínez Ranch, que bueno, pues estará presente en San José de Porto, Guanajuato. Además, está también el Minipollo de Acapulco, el sábado 10 de febrero. Así que son dos días, dos fechas. La del día 10 que le acabo de mencionar. Martín Carrillo, Minipollo de Acapulco, Los Reyes de Jalisco, Los Tornados de Teo Reyes y también Martínez Ranch. Y el día 11 nuevamente hay jaripeo. Y ahí, bueno, pues llama la atención porque va a estar la motosierra del Distrito Federal. Le doy toda la información de este cartel para que usted también pueda ir y pueda disfrutar. Son dos ganaderías. Por un lado está la ganadería yurirense, que bueno, pues es toda una tradición. Llega con cinco toros desde Guanajuato, ahí cerquita a San José de Porto, Guanajuato. Y por otro lado, Martínez Ranch, que se queda nuevamente el día 11 de febrero. Para poder estar en las montas está la motosierra del Distrito Federal. Y bueno, pues nuevamente está Trini Nava en la parte de la animación. Son las grandes fiestas que tiene San José de Porto, Guanajuato. Gracias a la comisión que, como siempre, cada año nos hace la invitación para poder estar esos días. Fin de semana completo en San José de Porto, Guanajuato. Así que la invitación está hecha. Las confirmaciones de Minipollo de Acapulco. Está la confirmación también de la motosierra del Distrito Federal. Y por supuesto, de Martín Carrillo. Allá nos vemos. Nosotros ya tenemos todo listo para poder estar allá en San José de Porto, Guanajuato. Arre, Lulu. Allá nos vemos.